Y bien, seguimos, aquí estamos en el programa. Vamos a aclarar antes de seguir con los compactos. Lamentablemente, esta vez no tenemos las imágenes del partido entre Central y San Lorenzo. San Lorenzo Central, victoria de Central, 3 a 0, frente al conjunto Azul Grana. Lo pone segundo en el torneo, Central sigue peleando la posibilidad. Está en la misma ubicación que River y no depende de sí mismo, pero está porfiando la posibilidad del título, a pesar de que el que va con la ventaja de ir primero en forma solitaria y dependiendo de sí mismo es universal. Pero ganó el equipo de Central, lo hizo en buena forma y de esa manera está pendiente también de la posibilidad del título. Y también son puntos vitales para el campeonato. Pero lo que queríamos aclarar es que el tema es que no estaban las imágenes. No porque no las quisiéramos tener, al contrario, ustedes saben bien que este año hemos hecho un esfuerzo muy importante para tener todos los partidos. Y cuando uno ha cometido algún error o se ha comido algún gol, ha hecho alguna macana con alguna imagen, como me ha pasado, asumimos el error y lo decimos al aire, me pasó tal cosa y por eso no tenemos tal imagen. Esta vez a mí no me pasó nada, porque habíamos coordinado el hecho de tener que ir, una persona iba a una cancha con la cámara y filmaba el partido y punto. Este aquí que la persona que estaba encargada de ir a ese partido no fue. Es clarito como el agua y así fue. No sé cuál fue el malentendido, no tenemos ningún tipo de respuesta al respecto. No sabemos si le pasó algo, no sabemos nada. De todas formas, eso fue lo que ocurrió. Nosotros nos enteramos que el partido no estaba filmado y bueno, lamentablemente era lo que queríamos decir. Por supuesto que la cara visible del programa, la persona que está en eso soy yo y generalmente el que tiene la responsabilidad ante el público soy yo. Y bueno, lo quería decir porque en definitiva igual, de todas formas, más que nadie, más que nadie, yo estoy, la verdad, penado por no tener estas imágenes porque a mí me gusta tener todo el material que se puede tener y cuando estaba previsto tenerlo. Esa es la idea, cuando no estaba previsto tenerlo es otra cosa como el tema de la Sub-15 que no estaba previsto porque las condiciones no estaban dadas, o sea, no teníamos posibilidades de poder ir el sábado a Las Piedras, otras veces hemos ido y bueno, no ha pasado otra vez en otro lugar, no hemos podido ir. Este sábado era imposible personalmente poder estar en Las Piedras, otras veces sí hemos podido estar. Y en Las Piedras no teníamos el contacto que tenemos habitualmente con otros lugares, con los cables que filman y bueno, como el caso de Canelones que teníamos los colegas que filmaban la Sub-15. Pero en el partido de San Lorenzo Central sí, teníamos previsto, es un partido importante del campeonato local y eso siempre estábamos presentes, lamentablemente, no sé. Sabremos en el correr de esta semana o no sé, la próxima sabremos qué es lo que le pasó, el tema es que el partido no está y bueno, y ahí es, lo lamentamos por la gente central que generalmente está pegada a la tele como me dijo un hincha, estábamos pegados siempre a la tele para ver los goles, para ver las jugadas y esta vez no lo vamos a poder hacer así. La disculpa del caso, de mi parte como responsable del programa. Lo demás no sé, no tengo cómo solucionarlo. Vamos a presentar el partido, el primer tiempo, de la victoria universal frente a Río Negro. El equipo del verde se está haciendo cada vez más fuerte, con planteamientos muy inteligentes. Antes jugaba muy bien, jugaba al fútbol, pero a veces dejaba, arriesgaba y perdía algunos puntos increíbles. Ahora va buscando en el momento preciso para golpear, entrar, hacer el gol y cuidar los goles. Y bueno, y le está yendo bien, ganó, ganó bien frente a Río Negro. Aquí está el primer tiempo. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. Pita el árbitro y comienza el fútbol. Movió el conjunto de Río Negro, la tiene De Los Santos. Ahí cortaba en la trayectoria Fabián Vázquez, que hoy arranca desde el Vamos. Ahí le va a pegar Héctor Javier Cerdeiro, el pelotazo. La va buscando Claudio Bravo, el remate, afuera. Y la primera llegada es para el conjunto de Universal, que intentará con un equipo bastante ofensivo. Bueno, tiene mucha variante Universal. Sí, tiene mucha variante, insiste, toca, ha parecido bastante Vico, que arranca Mauro Vico, no, el 10. Que arranca un poco más de atrás hoy, al no estar Ginoria, va a tener que ponerse un poquito más el overall, el número 10. El centro cerrado. Y la aparición del arquero Alejandro Rodado, cuando aparecía ese centro, se cerraba esa pelotita. Estuvo cerca, bueno, estuvo cerca ahí Universal. Vino para Claudio Bravo, mete la pelota Bravo, viene para... Se viene con la pelota Leandro Méndez, sale del arquero... Penal. Penal, 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 penal. Penal, penal para el equipo de Universal. Cuando salía el arquero y hay amarilla para Rodado, bueno, ¿qué viste ahí en esa jugada? Bueno, y se metió en el área Leandro Méndez y cuando parecía que se la agarraba Rodado, se la puntea, lo termina tocando el número 1. Me pareció que lo bajaba, estaba cerca de Imagio y cobró penal. Penal, se viene el penal, va Cerdeiro, Cerdeiro, Cerdeiro. ¡Gol! ¡Gol! De Universal apareció Héctor Javier Cerdeiro para anotar la apertura del Tante Anor de Penal contra un palo. Allí fue esa pelota, la mandó Héctor Javier Cerdeiro. Gana Universal 1 a 0 sobre Río Negro. Y apareció Cerdeiro de Penal en la especialidad de la casa, con la que ha hecho varios goles el número 17. El zaguero de Universal la puso contra el palo, cayéndose, no llegó Rodado, gana Universal. 1 a 0 a Río Negro y sueña con la punta. Por arriba intentaba, va a usar, la gana Mauro Vico, le queda ahora para Pedro, Pedro para Mauro, se viene Mauro, se viene Mauro, llega al área, Mauro. Oh, Rodado, Rodado la va sacando con el piel, que ahora para Leandro no le puede entrar esa pelota. Bueno, llegó Universal con mucho peligro. Sí, con mucho peligro, con qué pasividad. Miraba la defensa de Río Negro a Mauro Vico que se venía con la pelota hasta que en un momento lo dejaron patear. Lo dejaron venir, si lo dejan patear es complicado, reaccionó muy bien el número 1 Rodado. Que ahí nomás la recupera Bausa, el enganche del Fede de falta. Falta de Matías y escartón amarillo para Matías, Abraham, por la falta. Y bueno, se viene la amarilla para el jugador de Universal. Lo marcaba Bruno Sellane, Pedro otra vez, intenta Bruno, le queda para Claudio. El centro de Claudio Bravo, llegó Rodado y se queda con el balón. Firme el número 1 ahí Rodado. Otra vez el intento de Universal, esta vez era Bravo el que metía el centro buscando a Vázquez, que no ha participado tampoco Vázquez. No ha participado el número 22. Y ahora se viene para Mignones. Bueno, la primera que le quedó más o menos, le picó mal y se le fue. Sí, ha sido lo más parecido a una llegada que tuvo Río Negro. Fue intrascendente y estaba en posición adelantada el número 22. Pedro Vico, el centro. Ahí se queda ahí con el Mascherón y le quedó para Mauro. Y se lo perdió. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió increíblemente. Era el segundo del equipo de Universal. Mauro Vico sigue llegando mucho más Universal, con mucho más peligro y con más chance. Sí, esta vez la chance llegó después de un entrevero ahí. La defensa de Río Negro, se hablaron, le quedó a Vico a boca de Jarro para definir ante la salida de Rodado. Le picó mal, la tiró por arriba. Estuvo cerca Universal de conseguir el segundo, que a esta altura ya sería justicia. Es bastante más el conjunto albivarde que Río Negro en este partido. Pedro, que no la pudo dominar. Federico Bauxa, falta de Mauro Vico y es para tarjeta. Se viene la tarjeta amarilla para Mauro Vico. Le entró duro abajo y es tarjeta amarilla. Ahí va a ir Mauro Vico para hacer efectivo este tiro de esquina. Viene el centro, el primer palo, queda eno mal, la sacó Mariano Quevedo. Y el árbitro, el señor Fernando Di Maggio, acaba de indicar la finalización de los primeros 45 minutos. Gana el conjunto de Universal 1 a 0. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda.